Bienvenidos a los 3 minutos informativos de Leraldo. Puerto Colombia dice que recurrirá fallo que le quita corredor universitario. Luego del fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico, que dejaría al municipio sin este importante sector, Leraldo conoció que esta pérdida representaría el 60% de sus ingresos anuales. Soldado muerto en ataque del ELN en Arauca era de sabana larga. Y es la voluntad de Dios lo que ha pasado. Es la voluntad. El que está ahí arriba es el que sabe. Le pido al Señor resignación y a la Virgen de Carmen que me aumente la fe. Que no deje que yo pierda la fe. Sí, porque si yo pierdo la fe me lleno de rencor contra esa gente. Se cayó impuesto al gas en la reforma tributaria. Se cayó este lunes en la reunión de ponentes en el Ministerio de Hacienda sobre la reforma tributaria el polémico impuesto al gas. Esta decisión se produce antes de que la iniciativa vaya a las plenarias del Congreso. Armada Nacional entregó recursos a la Alta Guajira. La Armada Nacional llegó por undécima vez al departamento de la Guajira en una jornada de ayuda a la población guayú. Esta vez benefició a unas 396 familias del congenimiento de Puerto López en Uribia. Llevó una jornada de salud, juguetes, regalos. Pastor Alapé y Manteco verificaron el territorio en Gallo, Tierra Alta. Así es, Alapé estuvo acompañado de Yoberman Sánchez Arroyave, quien es el comandante del Frente 56 de la FARI, que ha operado todo el tiempo en esa zona de las faldas del Nudo del Paramillo, en el sur de Córdoba. Brasil y Colombia anuncian un amistoso en beneficio de las víctimas del accidente de Chapecoense. Las elecciones disputarán un amistoso el 25 de enero en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro para recaudar fondos para los familiares de los jugadores y miembros de la Comisión Técnica del Chapecoense, que murieron en el accidente del 28 de noviembre. La FIFA sanciona a Colombia por cánticos racistas en partido contra Chile. Este lunes la FIFA sancionó con 74 millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol debido a denuncias por cánticos racistas en el partido contra Chile en Barranquilla por las eliminatorias a Rusia 2018. Frente a cámaras, hombre mata tiros a embajador de Rusia en Turquía. Es un día trágico en la historia de la diplomacia rusa. Hoy en Ankara, durante un acto público, fue herido y falleció a consecuencia de ello el embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov. Supertransporte sanciona a Uber con 344 millones de pesos por promocionar sus servicios. La Superintendencia de Puertos y Transportes sancionó con una multa de 344 millones a Uber Colombia por incumplir la orden de no promocionar y facilitar el servicio de transporte no autorizado en el país. Hoy se hizo la entrega oficial del decreto a los Reyes del Carnaval Infantil 2017. En el Paraninfo del Colegio Americano, Jefe Mendoza y Germán Álvarez entregaron el decreto a Gabriel I y Alejandra Santiago, Reyes del Carnaval Infantil 2017. Estos fueron los tres minutos informativos del Heraldo.